La Unión Europea ha alcanzado un principio de acuerdo para el embargo del petróleo iraní. Los 27 pretenden terminar las negociaciones a finales de enero y dar a conocer el alcance y la fecha del inicio del bloqueo que algunos países muy dependientes de los hidrocarburos iraníes como Grecia quieren retrasar algunos meses. El Rial ha caído un 18% desde que Obama firmara el sábado las primeras sanciones sobre el Banco Central Persa. Países como Rusia o China, el primer socio comercial de Teherán, se muestran contrarios a este tipo de sanciones. China no quiere que se ponga la ley doméstica de un país por encima de la ley internacional, imponiendo sanciones unilaterales. China, como otros muchos países, mantiene regulares, abiertas y transparentes relaciones económicas y energéticas con Irán. Estas relaciones no violan las directrices del Consejo de Seguridad de la ONU. Irán ha conjugado el paso por el estrecho de Hormuz de un portaaviones estadounidense y su éxito en las pruebas de dos misiles balísticos en una amenaza a la Armada de Washington destacada en la península arábiga. Detrás de estas represalias occidentales está la negativa iraní a dejar inspeccionar su programa nuclear. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.